El inversor financiero Michael Dietz muestra orgulloso la pequeña aldea de Hofstetten-Weiersbach, donde antes habitaba el ejército estadounidense, ahora viven y trabajan desde hace un par de años chinos. Es un centro comercial chino para el mercado europeo. Dietz observa estos días que hay más tranquilidad de los pasillos. Algunas empresas no han vuelto a Alemania después del Año Nuevo Chino debido al virus. Aquí preferirían no hablar sobre el coronavirus. Reina la preocupación de que las malas noticias dañen el proyecto. Todos intentan mantener la calma. Es un momento delicado. La crisis por el fabricante de celulares Huawei influye negativamente en la relación entre Alemania y China, también en el día a día económico. Lo notamos en la autorización más lenta de visados en los consulados o embajadas. También lo notamos en que es cada vez más difícil reunir capital chino en Alemania. Hay menos inversores, por lo que después de meses el tercer edificio no está terminado. La creadora del centro, Yan Hu, sin embargo, sigue negociando nuevos proyectos con el inmersor. El virus ahora incluso podrá tener un efecto positivo colateral para el proyecto. Las empresas chinas aprovechan el parón obligatorio. Notamos que se acercan más clientes potenciales y preguntan por la posibilidad de abrir una filial. Hasta ahora se habían centrado únicamente en el mercado chino y solamente se preocupaban por él. El inversor Dietz cree firmemente en el futuro del centro comercial, por lo que envía un mensaje solidario por video a los afectados en China. Quiere recibir a todos de brazos abiertos una vez que todo esté superado. ¡Gracias por ver el video!